¿Y cómo hicieron novatadas? ¿Y eran todos novatos? No, 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 no. Era, en serio, que fue de lo que más me sorprendió. Cuando íbamos en los viajes, porque son en los viajes, este, uno dice, ¿qué onda? ¿Sabes? O sea, yo de repente escuchaba, es una cancioncita que cantan de que para, pa, 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 pa. Y ya nomás lo empiezan a cantar hasta el último del camión y ya sabes, y ya los novatos están así de que escondiendo la cabecilla y acá me hago dormido, no, no veo caso. Y ya nomás los, pues, las novatadas son... ¡Qué cosa, eh! Pero a ver, explíqueme bien, ¿qué? O es restringido. Es que no sé, no sé, no sé. Bueno, pero una, una de todas las cosas que hagas... Una de las cosas. Bueno, bueno, yo creo que lo más light, creo que ha sido de que, pues, le pasan, empiezan a cantar todos el para, pa, pa, obviamente. Este, empiezan a pasar los novatos de que pásale tal y tal, ¿no? Este, para no decir nombres. Pásale tal y tal y van a agarrarse, son camiones, o sea, son camiones de la guacha. Y se agarran de donde sale la ventila, de los lados. Ya ves que están, pues, para ponerle maletas. Se agarran de arriba, lo pegado al techo. Y, este, les tienen que decir acá de que, bueno, este, no sé, cántame, cántame una canción. Cuéntame un chiste. Y si no me hace reír, pues, chanclazos. Y si no me gusta la canción, chanclazos. Y no puedes decir cierta majadadría, no puedes decir cierta palabra. Si no, chanclazos, ¿sabes cómo? Llegan y lo de que, bueno, tú vas a contarme, no sé, un chiste, pero no puedes decir la palabra qué. ¿Lo qué? ¡Pum! Chanclazos entre todos. Y dijera, si es un chanclazo, ¿no? Todos los que son veteranos, ándele. ¿Sabes cómo? Y, este, pues, creo que es lo más light que han hecho, así. Pero... Terminan, o sea, yo... Termina mal, así. Sí, o sea, yo terminaba acercándome así de que, ¿qué está pasando? Bueno, a mí no me van a novatear, ¿verdad? Y nada más terminaban de novatearlos, los checaba y luego, ok, estás rojo, 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 rojo. Pero no estás morado, es lo importante. Entonces, puedes seguir. Y, pues, sí, se agarran como que a chanclazos. Uy, la peor que he visto es... Esta sí me la van a permitir porque son dos camaradotas. Este, se llama jugar al jaja, no me dolió. Está bien fuerte porque se ponen... Traen a dos novatos, ya ni siquiera los novatean ellos. O sea, es como dicen, eh, voy a disfrutar del espectáculo. Traen a dos novatos, ponen uno frente al otro y tienen que darse manazos como estilo triple A. Así, ¿qué tal? Al pecho. Al pecho, así. Así, sin playeras y nada. Es más, hasta se mojan la manita a veces. Entonces, me tocó de estos dos, que eran novatos en esta temporada. Un compañero que le hicimos el Flowboy. Este, y el Agar. Pues, el Agar es un tremendo monstruo. O sea, la verdad está muy fuerte. ¿De qué? ¿De qué juega él? Él es liniero defensivo. Te mentiría si... ¿Y el otro corredor, a qué? No, y el otro es este, de equipos especiales. O sea, es de... Es como... ¿Qué te gustaría? Como corner, safety, un poquito más delgadito. Más como que de velocidad y de agilidad para intentar tapar, ¿no? Y el otro es de que te voy a hacer pedazos. Sí, vale. Entonces, pones a uno contra el otro. Y duró como, no te miento, cuatro días se me hace, o poquito más, la mano del Agar marcado en el pecho de Flowboy. Y yo nada más lo veía y lo... Hijo, en el día, en el mero día que se lo hicieron, traía la mano sobresalida. O sea, estaba así marcado y ¡pum! Y... O sea, fue... Fue tremendo. Pero sí, o sea, esas son las novatadas. Y ahí no es... ¿Ya no se vio morado tampoco ahí o qué? Sí. ¿O cómo estuvo el asunto? Sí, pues, de hecho, se vio rojo, 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 negro, 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 ¿sabes? O sea... Negro ya no se veía. Sí, o sea... Es un hueco. Y el bien de Ciudad de México, o sea, no es como que sea una tonalidad de piel así muy, muy blanca como la de cualquiera, ¿no? O sea, de nosotros dos. Y... Se lo notaba, o sea, se le notaba así tremendamente. Sí, y a los demás días nomás traía la mano morada y luego ya nada más como que el borde negro y ya se le quitó. Pero... ¿Pero por qué mencionas lo de lo morado? O sea, ¿por qué estabas revisando eso tú? Porque, pues, es como acumulación de sangre, ¿sabes cómo? O sea, de que ya es mucho. O sea, una cosa es que esté irritado y enrojecimiento, inflamación, pero ya hacer algo así es que se rompieron vasitos de la piel y cositas así. Pues hay cosas que pueden afectar, pero... ¿Pero en qué afectaría eso, por ejemplo? O sea, en el caso de él, ¿cómo fue el rendimiento o qué...? ¿Has de cuenta que él me decía que no sentía que podía mover chido el... Pues sí, los brazos, el pecho, porque sentía que... No limitación. Sí, que lo jalaba. Entonces, pues sí, es como cuando... Pues un boxeador no de que lo ponen y mocos y trae aquí todo morado y ya no puede doblar hasta por el pulo. Pero ¿qué pasa internamente ahí? O sea, ya me comentaste que es la... La inflamación. La inflamación y todo el pedo. Pero ¿cuál es el progreso así para que sientas tú una limitante física? O sea, ¿de que cómo se sentiría él que ya no podría moverse? O sea... No, o sea, lo que me refiero es que... O sea, uno se hace un moretón y usualmente son pequeños y nomás cuando duele el contacto. Pero uno a gran escala, o sea, ¿qué limitantes tiene? O ¿por qué es como que importante ponerle atención a eso sin no dejarlo pasar naturalmente, por así decirlo? Sí, sí. No, pues fíjate que llega a haber un momento en el que tal vez se puede inflamar una capita que está abajo que se llama fascia. O sea, que es como que el recubrimiento que da al músculo para que estén en compartimentitos y que no se mezcle todo con todo. Entonces, pues, si inflama también puede ser esa capa o lo de abajo. O sea, es como una fibra separadora o algo así. Ajá, ándale. Algo delicado. Sí, pues... Como una bolsa. Cuando te comes el pollo, ya ves que hay una... Hay veces que le quitas una capita bien fina que es transparentosa, blanca. Esa es. Esa es. Ajá, esa es. Es la que divide, pues... ¿Y eso se puede inflamar? Sí, pues se inflama por dentro. O sea, se empieza a hacer una... Una, pues, facitis, se puede decir. Pero no es la que conocemos normalmente. Se inflama. Este... Y está... Pues sí. Pobrecito. Se mueve. Se mueve. Y lo que rosa de arriba de la piel y rosa de abajo lo de la fascia, pues ahí está como que la limitante, ¿no? Y se inflama a veces el músculo. Él traía el pechito un poquito más inflamado de un lado que el otro. Entonces, sí. Sí le limitaba poquito. Pero estaba, pues, chido. Verlo. 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 Ser participante de... Para, papa. Pa, nomás cantar, ¿sabes cómo? Pero sí, son de las... ¿Y cuánto le duró todo eso? Una semana, te digo. O sea, creo que ya para el día del juego le pregunté. ¿Cómo andas, papi? Y luego, ¿no? Pues, o sea, ya andas mejor. Cosas así de ese estilo. Pero sí. Sí le duró bastantito. Ajá, porque luego jugar con eso... Pues, eso es lo que me preocupaba, ¿sabes cómo? Que no llegara a recuperarse para las fechas. Llega y lo golpean o algo así. O sea, directo al pecho. Que de hecho, a mi niño me lo maltrataban mucho en equipos especiales. Es cuando patea el equipo. Por decir, tú anotaste, pateas. Este, y el otro equipo te regresa la pelota. Que es cuando la recibe el corredor, ¿no? Y empieza a correr. Pues, era de los que se encargaban de que el corredor que regresa no regresa. Ajá, no llegues. Y no, o sea, mi niño me lo resetearon tantas veces. Que es una cosa muy triste. O sea, porque eran equipos que decías, bueno, o sea, si ya no vas a ganar, pues no lastimes, ¿no? O sea, no es el fin, no es deportivo. Y no alcanzaba a llegar ni siquiera al corredor. Que es donde, pues, tiene que llegar. Y llegaban por atrás al final de la jugada y mocos me lo reseteaban. O sea, le daban con el casco, le daban por atrás y, pues, llegaba todo estantado. Ya por rascadas, básicamente. Ajá, sí, sí. O sea, pues, ¿para qué te enganchas en eso? O sea, es como, pues, si no ganaste, pues, está igual que nosotros la temporada pasada. Imagínate que nos hubiéramos puesto en ese plano. O sea, esta temporada hubiéramos perdido igual nomás por estarnos enfrascando en juegos. O en perder o en si hablamos o no hablamos o qué dijeron los otros del equipo. Porque, o sea, había mucho, como que mucho foco aquí en el equipo de Águilas. Por cómo estaban dando los resultados esta temporada. Este, y había mucha discusión en grupos así de Facebook. En medios. Ajá, en medios que se tratan así de lo deportivo de aquí, de Chihuahua y de México. Así como de la liga. Había mucho de que, no, pero es que los árbitros son unos comprados. Y que, ay, es que no, es que no son ganadores realmente. Es como todo el deporte, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, era así como que si nos enfrascábamos en eso, íbamos a perder. Y yo sentía que muchos equipos sí se enfrascaban en eso. Llegaban ya al último lastimar, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera pelear la pelota, sino lastimar. Para interrumpir el flujo del rendimiento. Sí, le quitas el ritmo al equipo. O sea, le quitas un jugador. Estuvieron veces en las que sí perdíamos uno que otro jugador. Y se sentía, o sea, se sentía hasta en la banca como que el coraje. La falta. Ajá, ajá. Sí, sí. En el juego se veía de que ya perdimos una otra oportunidad. Y ya si pierdes un jugador, que se supone que no debe de pasar, ¿verdad? Pero podías perder un ritmo o un flujo que llevabas. Y, pues, se sentía a veces en el campo de que se perdía tres jugadas y fuera. O la frustración de que no se completaban o no se terminaban jugadas importantes. Era como que, pues, sí, intentaban interrumpir eso. Porque se sentía la frustración hasta en el campo.